El fin de las de tráfico machistas. Tráfico ya lleva días mostrando los nuevos diseños para las señales de tráfico que entrarán en vigor en 2023. Cuando se apruebe el Real Decreto elaborado, entre otros, por los Ministerios de Transportes e Interior y la Dirección General de Tráfico, de GT. Las nuevas señales podrán empezar a instalarse cuando se superen los trámites burocráticos. Por lo que hasta mediados o incluso verano de 2023 no empezarán a verse en las vías urbanas e interurbanas de todo el país. Aunque el Real Decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2023, aunque esas señales no deberán ser conocidas por los conductores hasta enero próximo, la DGT ya está empezando a mostrarlas, para que empiecen a ser conocidas. Hay algunas nuevas que se tienen que aprender de cero. Como la que advierte de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación. Pero hay otras que se han modificado para hacerlas inclusivas, es decir, no machistas. Zona escolar se trata de una señal en concreto, la que advierte de zona escolar. En la señal de ahora, es un niño el que guía o va delante de una niña. En la nueva señal, será una niña mayor quien arrastre al niño más pequeño. De la misma manera que hay señales que indican de la presencia de niños. Ahora existirá una para señalizar zonas próximas a los geriátricos, es decir, zona frecuentada por personas mayores. También en este caso la mujer está delante del hombre. Como guiándole. De la misma manera, cambiarán otras señales para hacerlas inclusivas. Por ejemplo, la S30, una señal de indicación general que avisa de una zona peatonal. A partir del año que viene dejará paso a la S30, que significará lo mismo, pero tendrá otro pictograma. En la S30 aparece la figura de un hombre andando y la de una mujer llevando un carrito de bebé. Pero en la S30 será al revés, la mujer andará y el hombre empujará el carrito. También en el caso de zona peatonal, que solo salía una mujer empujando el carrito de bebé. Ahora será solo un hombre que empujará el carrito. También cambiará la que indique hipermercado, hasta ahora aparece una mujer empujando el carrito de la compra. A partir de ahora, será un hombre el que lo haga. ¡Gracias! ¡Gracias!